Voy a explicar, para que lo entienda, para que lo entienda. Le voy a explicar todo, porque parece que usted está muy desmemoriado. En el año 2012, le recuerdo, el señor Rajoy gana las elecciones a rasa, a rasa. Tiene el control que nadie había tenido desde la infausta transición mayor del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Y este señor, en vez de cumplir la ley y hacer cumplir la ley, desde el principio, los separatistas empiezan a preparar un golpe de Estado. Con luz y taquígrafos, no es que estuvieran escondidos, es que estaban utilizando edificios públicos y estaban utilizando dinero público a la vista de todos. Eso es ilegal. Estaban persiguiendo absolutamente a aquellos que no pensaban como ellos. El señor Rajoy ni hizo cumplir la ley, les dio el dinero público necesario, les permitió utilizar edificios públicos y entonces yo le ruego que califique usted ese comportamiento. Para mí eso es de ser un cobarde y un tra... Pero sobre todo, vamos a ver, no le voy a emplear la palabra traidor, porque eso la dejo para luego. Pero en ese momento estaba incumpliendo sus funciones como jefe del gobierno de España. Si usted no ve eso, pues verdaderamente es que no está viendo usted nada. Pero es que luego sigue el tema. Y el señor Montoro empieza a dar dinero sin control alguno. Y eso, un servidor, este señor que está aquí y otra serie de economistas, lo denunciamos por activa, por pasiva y por el revés. Que el dinero que estaba dando Montoro no lo estaba controlando y estaba siendo empleado para financiar el golpe de Estado. Y espero que eso el tribunal lo acabe teniendo en cuenta a la hora de juzgar, vamos, a la hora de ver lo que Montoro tenga que decir, que va a mentir como un bellazgo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el señor Casado, el señor Casado, que dice usted que no debo emplear ese lenguaje... Yo sé lo que diría con el... Perdón, perdón, vamos a ver. El señor Casado aplaudía y se callaba ante todos estos actos que eran actos absolutamente contrarios a derecho. Cuando ya llega el señor Rajoy y dice que no habrá referéndum, pero luego sí permite que se celebre un referéndum, permite dar el golpe de Estado, etc., etc., El señor Casado, junto con todos los personajes que estaban a su alrededor y que ahora parte están a su lado y parte están frente a él, aplaudían a rabiar. Llame usted eso como quiera. Y ya puestos a hablar de otra cosa, ya que quiere usted defender al señor Casado, hombre, el señor Casado no tiene un partido. Tiene un reino de taifas. El señor Casado no tiene lo que tiene que tener una persona, una persona que se vista por los pies, para poner orden en su partido. Porque resulta que en Baleares se permite, perdón, el señor Casado dijo el otro día, bueno, hace un mes o una cosa así, mintiendo como un bellaco, que el PP era el partido de la libertad y de la defensa de la unidad de España. Bueno, pues este tío, ¿qué permite? Permite que en Baleares se persiga, se prohíba, se prohíba la enseñanza del castellano. Y no dice absolutamente nada. Permite que en Galicia el Partido Popular esté al lado de los nacionalistas y no al lado de España. Permite, y es el colmo, que el Partido Popular defienda en el Parlamento la bondad y las magistrales ventajas que tiene la masonería. Pero bueno, es que esto no hay por dónde cogerlo. Pero permite que un miserable en el país huasco, un senador, compare a vos con Bildu. Es decir, bueno, mira, no hay por dónde coger al señor Casado. O sea que del juicio de hoy ni hablamos. Pero sobre el juicio...